Para todos y todas, una edición especial de Vázquez Liga con Liga, vamos a tratar un tema que tiene que ver con las formativas. Una provincia muy rica en el desarrollo de jugadores y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá. Sé que es un momento difícil, que las instituciones lo que están viviendo, los jugadores profesionales, está pasando exactamente lo mismo. Pero es un tema delicado porque antes de toda esta pandemia teníamos una deserción normal, más que nada en los clubes de barrio y chicos teníamos algún inconveniente en la formación. Yo sé que el costo que vamos a tener va a ser alto en esto de motivar nuevamente a aquel chico de barrio, aquel chico que tenía talento o aquel que no lo tenía tanto, de que vuelva al rectángulo de juego. Los entrenadores, ya lo hablo de mi lado también como formador, vamos a tener que saber la realidad que nos toca vivir, saber la realidad de los clubes, saber la capacidad que tendremos que tener para enfrentar, sentarnos frente a los jugadores, hablar con ellos, motivarlos. Bueno, más que nada hoy que son multipantallas, ante cualquier dudas prefieren estar en su casa en vez de en el club, pero sí tenemos que asesorarnos, sí tenemos que tener apertura mental, creatividad. Y estoy hablando del dirigente, los entrenadores, los profes, los del gimnasio, todo lo que tiene que ver con este equipo técnico para que sigamos nutriendo en nuestra provincia de Entre Ríos, Santa Fe lo mismo, esta formación que costó tanto para el basque argentino. Bueno, ya teníamos la crisis, ahora se va a acentuar un poco más, yo creo que tenemos que buscarle la mayor capacidad y conocimiento y la que no tenemos, irla a buscar a otro lado, porque es la realidad que nos toca vivir. Por eso trabajemos por los chicos y para formar nuestros gurises que nos están necesitando y mucho por estos días. Y nos metemos en la mejor liga del mundo, en la magia de la NBA con el señor Kat Irving. Por estos días, con algunos conflictos dentro de la misma organización, jugadores, el problema de racismo que tiene Estados Unidos, pero bueno, hay que tomar una decisión, hay jugadores que piensan que no hay que finalizar este torneo, que se hace en Disney, ya con fecha, con organización, pero bueno, habrá que ver qué decisión toma la mayoría de los jugadores. Lebrón está a favor de terminar, marca una diferencia con la asociación de jugadores, por decirlo en la Argentina, pero habrá que ver cómo continúa esto, porque hay un signo de pregunta en la finalización de la NBA. Pero este jugador, recorremos, campeón de la NBA con Cleveland, un jugador que tiene en su carrera más de 20 puntos en el promedio, fue MVP en un torneo de triples, con un gol en la mano, un jugador que tiene magia como para disfrutarlo de esta manera. ¡Gracias!